Puro Rock'n'Roll con Sena y Toño Estón Estonízanos y vive el rock Un minuto de gozo, un minuto de besos, corazón Un minuto de amor, un minuto de pasión Un minuto de dolor, un minuto de besos, corazón Un minuto de amor, un minuto de besos, corazón Un minuto de gozo aprencre' Olvidarme de tus labios Olvidarme tus comentarios Y jamás volverte a ver Vuelve a mi mar, sobre kilómetros de asfalto, sobre tus pasos de alcanza, sobre mis sueños olvidar, vivir, como un iluso de amor, 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 un iluso de amor. Un minuto de amor, un iluso 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 de amor. ¡Gracias! ¡Gracias!